A la barra de algún bar el jilguero va a parar Con la pasta en su bolsillo y con nada en que pensar Se le acerca a una mujer y el sol no quiere tomar No le importa el sol como le importa a los demás Vivir, él solo quiere vivir Es un jilguero y solo quiere vivir Volando a media altura nunca puede aterrizar Solo es un jilguero y nadie lo va a atrapar Vuela de forma invertida, de cualquier forma puede volar El más puntito de la mesa y el más profundo para pensar Vivir, él solo quiere vivir Es un jilguero y solo quiere vivir Es un jilguero y solo quiere vivir Es un jilguero y solo quiere vivir